BOKU NA URITOSA 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 ¿De acuerdo? Aproximadamente 1-6 directamente le dais y eso va a hacer que todos vayáis sincronizados y podéis tener un ataque como el que estáis viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Si alguno de vosotros se equivoca y directamente le da sin querer y se adelanta al tiempo, pues lo que tenéis que hacer siempre es devolver vuestras topas, ¿de acuerdo? Volver para atrás y volver a lanzar el ataque cuando os toque. Y siempre incluso podéis, cuando seáis más avanzado, podéis tener incluso dos, ¿de acuerdo? De los ejércitos, seguramente no vais a tener vuestros titanes, pero si vais muy apurados, pues tened dos configuraciones por si os equivocáis y tenéis que devolver, ¿de acuerdo? Este siempre es la manera como más lenta de atacar el objetivo, puede incluso, cuando tiene tiempo de ponerse escudo, ¿de acuerdo? Incluso pueden reforzar a los jugadores si estáis muy lejos con todo el tiempo del mundo, pero suele ser más efectivo que los rallies. Todo pilla mucho más por sorpresa, es muy simple de ejecutar y prácticamente pues no tiene ningún coste. Así que, como he dicho chicos, mucho cuidado con esta última porque si no la practicáis, ya sabéis que el enemigo puede ponerse escudo entre ataque y ataque haciendo lo que se conoce la trampa de la burbuja, en que parte de vuestro ataque quedaría atrapado dentro de la batalla, mientras que los que se unen tarde no podrían unirse por ese escudo y perderíais directamente ese ejército que quedaría completamente atrapado. Muy bien, segundo tipo de ataque, porque ¿qué ocurre si somos muchísimas personas? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las batallas de ciudades donde tenemos todo al gremio participando? Sería una auténtica locura si todo el mundo tuviera que poner el tiempo en el chat. Entonces, lo que se suele utilizar aquí es como una especie de referencia que la más habitual suele ser alguno de los relojes, como veis, de aquí, de los regalos. Entonces, hemos dicho que podemos sincronizar nuestros ataques con el que va último. Aquí podemos sincronizar nuestros ataques, por ejemplo, con el tiempo del reloj. Vamos a suponer que yo, como he dicho, estuviera a un minuto, como hemos dicho antes, a un minuto 7. Pues si la persona que estuviera al cargo de los ataques dijera, pues oye, a las 27.00 atacamos. Yo a lo mejor ya iría un poco tarde. Vamos a poner las 25.00, pues yo calcularía a las 25.55, porque un poquito menos, ¿de acuerdo? Que sería mi tiempo aproximado, 1.02, ¿de acuerdo? Pues a las 25.55 yo atacaría y eso sería la referencia del gremio para poder, de la alianza, para poder ir contra el enemigo. Este, como veis, también funciona muy bien, pero es mucho más complicado de ejecutar. Hay gente que se puede liar con las matemáticas, pero también es una manera muy efectiva. Y podéis incluso llevarlo todavía más al extremo, al siguiente nivel, que sería hacer eso, pero utilizando los potenciadores de velocidad. Es decir, que en el momento que se diga, oye, atacamos a las 26.00, todo el mundo haga un ataque al mismo momento utilizando los potenciadores de velocidad. Y lo que hacéis es pillar el enemigo completamente por sorpresa. Y esa es una manera también súper, súper funcional. Pero la diferencia, obviamente, es que es mucho más costosa porque vais a tener que utilizar oro o vais a tener que utilizar esos potenciadores de velocidad, como he dicho hace un momento. Perfecto, otro ataque que también suele ocurrir de forma preventiva. Se suele hacer un poquito de forma preventiva. Como he dicho, es el ataque preventivo, de acuerdo, que su nombre ya lo dice. Donde lo que va a hacer la gente, y repito, esta también es una manera bastante cara, es mandar un solo ataque. De acuerdo, vamos a mandar un solo ataque. Vamos a dejar que el ataque llegue, de acuerdo, que vaya tranquilamente. Vamos a hacer como si solamente fuera un loco que directamente quiere atacar sin ton ni son. Y vamos a lanzarlo, de acuerdo, ¿para qué? Para ver cuánta gente refuerza a ese objetivo. Si la gente que está despierta o no está despierta o realmente en ese momento pilláis a toda la alianza durmiendo. En el momento que la tropa, vuestro conjunto de tropas, esté a punto de llegar, todo el gremio lanza ataques masivos utilizando los potenciadores de velocidad, como he dicho anteriormente, para pillar al enemigo por sorpresa. Una vez más, esto también es muy costoso, pero ya sabes que la guerra, en los juegos MMOs, cuestan de todo, cuestan dinero, cuestan oro, cuestan packs, cuesta mantener ese frenesí, por así decirlo. Pero es una gran manera también de trabajar vuestros ataques para, os digo, tener esa ventaja de que si al enemigo lo refuerzan o el enemigo se pone escudo porque está online, ya directamente abortáis cualquier tipo de rally o que os hagáis menos daño del que os haríais. Y finalmente, chicos, la parte más sencilla, yo creo que la que todos empezamos en el juego, pero de las menos efectivas, es el rally. ¿Por qué, chicos? Porque el rally, de acuerdo, que es tan sencillo como si yo voy aquí y le hago una agrupación directamente de 5, 10 minutos o 30 minutos, tiene varias limitaciones. La primera es que necesito esperar 5 minutos, por lo que el enemigo tiene 5 minutos y todas las alianzas del gremio para avisarle y decirle, oye, que te están atacando, para reforzar, para, si tienes, ya os digo que casi siempre suele haber alguien que esté despierto y mande un mensaje por Viver o por WhatsApp o por lo que sea, avisando a la persona. También está limitada a la capacidad de liderazgo, la capacidad de ejército que tiene el líder, ¿de acuerdo? Entonces, si solamente tengo X liderazgo, pues estoy limitado completamente a eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco una putadita de los rallies. Y finalmente, chicos, acordaros que una vez el rally sale, y esto yo todavía no lo he probado, pero conociendo Camel seguramente las historias irán por ahí, las mecánicas irán por ahí. Cuando se manda un rally y luego se lanzan ataques en solo para reforzar ese rally, lo que suele ocurrir es que los ataques en solo, ¿de acuerdo? Se van poniendo delante del rally, asumiendo el daño, ¿de acuerdo? Así que sí, los que participan en el rally van a matar siempre mucho más, mientras que los que entren más tarde van a recibir mucho más. Y eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar los ataques en Age of Origins. Pero espero, chicos, que os quede muy claro cómo hacer este tipo de... Todos los tipos de ataques que hay, trabajadlo sobre todo, porque lo más importante de este vídeo es que los practiquéis, encontréis objetivos y no vayáis directamente en solo a muerte, sino que, oye, pues vamos a utilizar estos objetivos para practicar, para hacer el ataque solitario, el ataque con rally, el ataque TEA sincronizado, el ataque con aceleradores, etc, etc. Así que, chicos, dadle caña, dadle muchísimo a la guerra. Si tenéis alguna duda, me dejáis en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao. 3, 2, 1, jump!